LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS Hermanos, teniendo entrada libre al santuario, en virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina, o sea, de su carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y llenos de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. Fijémonos los unos en los otros, para estimularnos a la caridad y a las buenas obras. No desertéis de las asambleas, como algunos tienen por costumbre, sino animaos, tanto más cuanto más cercano veis el día. Palabra de Dios. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia al Dios de la salvación. Este es el grupo que busca al Señor. Que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura Del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Dijo Jesús a la muchedora ¿Se trae el candil para meterlo debajo del sermín? ¿O debajo de la cama? ¿O para ponerlo en el candelero? Si se esconde algo, es para que se descubra. Si algo se hace ocultas, es para que salga la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también Atención a lo que estáis oyendo. La medida que uséis, la usarán con vosotros y con creces. Porque al que tiene se le dará Y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo El Espíritu de Dios que nos guía para entender Esta hermosa palabra Espíritu Santo, vense de nosotros o de nuestra vida Para hacernos comprender esos regalos de amor Donde nos invitas A vivir en la luz En la honestidad, en la transparencia Para que así podamos ver La gloria de Dios Acompañados del amor maternal De la Santísima Virgen María Con todos los santos Y Ángeles de Dios Amén Mis queridos hermanos y hermanas Nos dice la palabra de Dios Que se trae el candil Para meterlo debajo del seremín Literalmente en el texto griego Dirá ¿Acaso viene la lámpara? Y nos hace comprender con mayor claridad El significado bíblico De la palabra del Señor Jesús Que como la luz Ha venido para iluminar No para ser olvidado Y arrinconado De esta manera Nacen las dos imágenes del recipiente Del seremín Que se usaba para distinguir la lámpara Con el fin de evitar que produjera uno Y la del hecho Que sustituye tal vez La más originaria de Q De ojo del cual Se podía ocultar la luz Ahora en el verso 22 Nos dirá Si se esconde algo Es para que se descubra Si algo se hace ocultas Es para que salga la luz En ese dicho Que el mismo Señor utiliza Originariamente Puede ser una referencia Al día del juicio Final de Dios Pero en el Evangelio de San Marcos En cambio la frase refiere Al momento de la proclamación Del Evangelio a todo el mundo Pero en el verso 23 Nos dirá El que tenga oídos para oír Que oiga Esto significa Que debemos estar atentos A la escucha de la palabra de Dios Que es el mismo Señor Jesús La luz vino al mundo La luz verdadera Que ilumina a todo hombre San Juan capítulo 1 Verso 9 Pero esta luz Viene para ser colocada Debajo del seremín O debajo del lecho O sería más bien En el candelero Parece que la actitud Del Señor Jesús Así como las parábolas Que la explican Tienen a ocultar esta luz Aunque en el transcurso De su ministerio Va dando a conocer Poco a poco El reino de Dios La buena noticia También sabemos Quien quiera tener Un mensaje A traer Siente la urgencia De manifestarlo El Señor Jesús La sentía Y así como la sentirán Sus discípulos Después de él No hay duda Que la verdad Resplandecerá Y será colocada Sobre el candelero Pero ¿Cuándo? Y cómo? Esto se hará Poco a poco A través de la revelación El Padre Que a través de su Hijo Nos dará a conocer Los misterios de amor En el Evangelio Que ha sido proclamado Habrán Dos primeras breves parábolas A través de la oposición De ajo del Selemín Lecho Candelero Es decir Oculto Manifestado Secreto Puesto en evidencia Se declara la estrategia Inherente Al mensaje de Jesús La vida también Para sus discípulos Que deberán Retransmitirlo El reino Que él comienza Es un fuego Que él quiere Que se encienda San Lucas Capítulo 12 Verso 29 Una luz Que las tinieblas No pueden sofocar Pero este fuego Se encenderá A su tiempo Y a su un Precisamente como la semilla De la que se habla En las parábolas Que producirá fruto Solo después Que haya sido escondido De ajo de la tierra Y con la condición De que muera Por eso el Señor Jesús A los tres discípulos Que habían visto El fulgor Anticipado de su gloria En el monte De la transfiguración Les ordenó Que a nadie Contasen Lo que habían visto Hasta que el Hijo del Hombre Resucitara Dentro de muertos San Marcos Capítulo 9 Verso 9 Nos hallamos En el corazón Del secreto mesiánico Este secreto Cesará Cuando Jesús Se ha levantado San Juan Capítulo 12 Verso 32 Entonces Quedará manifestada A todos Su luz Como la de una ciudad Edificada Sobre el monte Que no puede quedar Oculta San Mateo Capítulo 5 Verso 14 Solo entonces Será colocado Sobre el candelero Y alumbrará A todos los que están En la casa No antes El Señor Jesús Cuando comprendamos Y experimentemos Qué significa Resucitar Dentro de los muertos Por consiguiente Jesús y su palabra Son luz Pero oculta Que debe captarse Precisamente En su ocultamiento Es como el grano Es como el grano De trigo Que es promesa De espiga Llena Y madura Precisamente Al morir Debajo de la tierra Es una cosa Difícil de comprender Es el gran misterio Del reino de Dios Efecto No es la gloria Ni el poder de Dios Como lo piensa el hombre Lo que nos salva Sino el modo Como se ha manifestado En Jesucristo Es decir En la humildad En la sencillez Así Debajo del velo De las parábolas Y de la vida humilde Llena de dificultades En el Señor Jesús Se encuentra la luz Del misterio Del reino de Dios Por eso el Señor dirá Quien tenga oídos Para oír Que oiga Que es la amonestación Central del pasaje El que tiene oídos Para oír Sabe descubrir En las dificultades La fidelidad De Dios A su promesa Así como el agricultor Ve en su semilla Que muere La misma dura Pero para saber Comprender esto Se requiere una fe Paciente E indomable En la palabra De Dios Como la tuvo El Señor Jesús Esta amonestación Central Se repetirá De nuevo Para los creyentes Se debe atender A lo que se escucha Que recuerde Al escuchar Con el cual Se da comienzo La enseñanza De Jesús En parábolas El pasaje Viene a ser Una referencia A la fe Como escucha De lo que está sucediendo Si nosotros Escuchamos Y ponemos atención Descubrimos La palabra Bajo del velo De la parábola Y la luz Que está oculta Debajo del velo De una realidad oscura Comienza a brillar Entonces Lo que está cubierto Escondido Y secreto Se vuelve abierto Manifiesto Y claro En otras palabras Se nos confía El misterio Del reino de Dios En la medida Que tenemos fe Es decir Que sabemos escuchar Se nos entrega Este misterio Que sobrepasa A toda medida Además El que tiene Esta capacidad De escuchar Recibirá una medida Siempre mayor Este don De la luz Al que no sabe Escuchar Se le quitará Incluso lo que tiene En el sentido De que no puede Acoger el don Que se le ofrece Porque lo puede Perder enseguida Todo el pasaje Está impregnado Por la certeza Y la confianza De que la luz Vence Y suena como Promesa de revelación Para el que tiene fe La vida y la enseñanza Del Señor Jesús Así como nuestra vida Cristiana Se vuelven claras Si sabemos Escuchar la palabra Como dice el salmista Para mis pies Antorcha es tu palabra Luz para mi sendero Salmo 119 Verso 105 Y lo que nos ayuda A conocer Este misterio de Dios Es a través De la oración Para así poder entender Su santa voluntad En nuestras vidas En este jueves sacerdotal Damos gracias a Dios Por todas las personas Que oran Por la iglesia Por las vocaciones Y por nosotros Los ministros Para que sepamos Llevar con amor Y responsabilidad La obra De la evangelización Gracias Por sus oraciones Ahora nos unimos A través de la oración Para que juntos Veamos Los regalos Del cielo En el nombre Del Padre El Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre del cielo Te doy muchas gracias Por tantos regalos Y bendiciones que nos das Que vienes a transformar Nuestra vida Que nos envías A tu Hijo Para conocer Los misterios de amor En el anuncio Del reino de Dios La buena noticia Que nos enseña El amor La misericordia Para ayudar Para ayudar y servir A nuestros hermanos Y que a la luz Del Espíritu Santo Recibir nuestros regalos Que nos ayudan A conocer Los misterios de amor Dar pasos firmes En la fe Y que nos une Al corazón De la iglesia La esposa de Cristo Junto con sus ministros El Papa Francisco Los cardenales Obispos Sacerdotes Diáconos Comunidades religiosas Laicos comprometidos Para llevar esta obra De evangelización Para que el Señor Jesús Se pueda quedar En cada corazón Ya que es la luz Del mundo Para disipar Toda tiniebla El que viene a quitar Toda tristeza Soledad Angustia Depresión Mentira Engaño O aquellas situaciones Negativas Que haya sucedido En tu vida Que te han llevado Al resentimiento Rencor Odio Hasta incluso pensar Tomar la justicia Por tus propias manos Y hacer pagar Aquellas personas Que te hicieron daño Pero eso no está bien El Señor Jesús Nos invita al perdón Así como el mismo La silla de la cruz Padre Perdónas porque No saben lo que hacen En el perdón Se encuentra la libertad Y así descubrir El sentido de la vida Ya que Dios Tiene un propósito Para ti Déjalo entrar en tu vida Para que puedas Descubrir ese propósito Que da el sentido A tu vida Y eso nos enseña No solamente Orar Por nuestras peticiones Sino también Orar Por el mundo entero En especial Por esta pandemia Que azota al mundo Pedimos al Señor Que se aleje Todo espíritu de muerte Y que nos une a orar Por nuestros hermanos Que están enfermos Por este coronavirus Para que sea La sangre preciosa De Jesús Que quite toda la bacteria Y que esos hermanos Nuestros que están En la UCI Sean sanos Libres Y bendecidos Pero también pedimos Para aquellos hermanos Que han fallecido Por este virus Pedimos al Señor Para que fortalezca El corazón De las familias Que seguimos Hablando por el mundo Las naciones Para que se aleje Todo egoísmo Todo interés personal Sepan descubrir La responsabilidad De dirigir una nación Actuando con integridad En la política Que en la economía Sepan utilizar Los recursos Para ayudar A sus hermanos En proyectos De trabajos dignos A nuestros niños Y jóvenes Formándolos bien En la educación Y en la salud Que puedan dar Calidad de vida Atendiendo a tiempo A los enfermos Que nosotros Como hijos de Dios Sepamos escuchar Las necesidades De nuestros hermanos De cómo podemos Ayudar y servir Y así poder ser Bendición Unos a otros Que seguimos Hablando por las familias El amor Del hombre Y la mujer Que unen sus vidas En el santo matrimonio Ya que la familia Es el regalo de Dios Al mundo Que le da valor Respeto Cuidado Y sentido A la vida Pedimos por aquellos Matrimonios Que están en crisis Para que en esos momentos Difíciles Hagan un alto En el camino Puedan unirse En oración En diálogo Respeto Comprensión En ayudarse Uno al otro Para poder salir Adelante Como también Los que ven Unión libre Sepan la importancia Del sacramento Y del matrimonio Que le da sentido Bendición A sus vidas Que también oramos Por los que sufren Distintas enfermedades En su cuerpo Y su mente Para que sea la sangre Preciosa de Jesús Para que sean sanos Libres Y bendecidos Y poder nosotros Ver los milagros Del Señor En sus vidas Porque lo imposible Se hace posible Ahora entrega Tu petición Sé que hay momentos Difíciles Pero si abres Tu corazón Oras con fe Reclamas Sus promesas Vives el regalo De la Eucaristía Que te darán fuerza Para seguir adelante Para saber esperar En el momento Indicado El Kairos El tiempo De la bendición De Dios En tu vida Ahora nos preparamos Para recibir la bendición El Señor Esté con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Desciéndoselo a ustedes Les acompaño siempre Amén Que nosotros Como hijos de Dios A través de la oración Sepamos descubrir Estos misterios De Dios Que nos dan Autenticidad Y la luz de Cristo Brille en nuestras vidas Para que así Podamos ser bendición Unos a otros Bendiciones del cielo No se te olvide Seguirme en las redes sociales Paredes y Franco Compartiendo los regalos Del cielo ¡Suscríbete!